Hola gente, estamos en una nueva video reacción y es un tema de Beret Bueno gente, no se lo esperaban porque nunca reaccionó a un tema de Beret Y bueno gente, es porque no encontraba un tema de él que yo no haya escuchado Es que Beret, para mí es uno de los mejores raperos que hay Ya lo dije, para mí es una de las mejores letras, me ha hecho llorar muchísimas veces No sé si es el rapero que más me ha hecho llorar con sus letras Pero es uno de los que más me ha hecho llorar seguro Bueno, dije llorar miles de veces, pero eso no importa porque es Beret y el puto amo Y bueno gente, me encontré con un tema de él que se llama Sentir Y bueno, no lo he escuchado, pero para eso estamos, para escuchar nueva música Y bueno gente, vamos a la video reacción en 3, 2, 1 Guía Guía Díselo Yo sé que mi mejor vestido es mi piel Saldré por la noche yo y me lo pondré Si nunca quise ganar, ¿cómo voy a perder? A veces alejarse te acerca también Mi tren, yo sé que solo pasa una vez Y sé que no tengo ganas de correr El mejor recuerdo que recordaremos Todavía no lo tenemos, solo espera que yo llegaré Que si quiero ser el viento es pa' saber de dónde vengo Pero para ni saber dónde terminaré Ya no pienso preocuparme, todos somos un problema Así que quítame la pena y resuélveme Yo no voy a mirar el tiempo, quiero que él me mire a mí Si alguna vez te pregunta yo me cansé Si el amor lo para todo, por favor parame el mundo Que quiero que me bajaré Yo sé que todos los días me digo que yo voy a cambiar mañana Pero esa frase me la dije ayer así que hoy imagina mis ganas Yo sé que muchas veces yo me aparto, me juzgo y digo que soy nada Pero es que hasta siendo nada también somos algo así que mente calla Yo sé que sí voy a vivir y algo tengo que hacer aquí Yo voy a ser antes feliz, antes que ser más nada Yo aprendí que era vivir cuando en el camino cogí la piedra en la que yo caí Y aprendí cómo usarla Tan seguro que yo ya voy a aprender a valorar aquello que sí tengo Y nunca más lo que me falta Tenemos dos vidas y la segunda comienza Cuando sabes que el sol lamenta y una y esa se acaba Yo sé que mi mejor vestido es mi piel Saldré por la noche yo y me lo pondré Si nunca quise ganar, ¿cómo voy a perder? A veces alejarse te acerca también Mi tren yo sé que solo pasa una vez Y sé que no tengo ganas de correr El mejor recuerdo que recordaremos Todavía no lo tenemos, solo espera que yo llegaré Que no quiero vivir pa' saber Prefiero improvisar sin saber vivir Sé que el mejor momento es en la hora Y el mejor si tú es aquí Cuando no piensas que dices Es cuando dices lo que piensas En fin Va a quedarme por sentado Si quiero sentir ¿Por qué termina así? ¿Por qué? ¿Qué temazo gente? No sabes cuánto lo disfruté Dos minutos, pero dos minutos a puro disfrute De verdad fue increíble Qué grande ver Es un puto amo De verdad lo requiero Tiene tremendo talento Y bueno gente Espero que a ustedes también le haya gustado Espero que lo hayan disfrutado conmigo Y bueno gente Recuerda que aquí estamos para escuchar algo de música Si te gusta suscríbete Dale un like Y no te olvides de pasar a mi tema En la descripción Pásate Ya que estás para escuchar música Y bueno Recuerda Si estás aquí Es porque el Lab nos unió Guía Gluye Digo Gluye